Qué gusto el poder encontrarnos en esta Masterclass, la creación de campañas digitales. Este tema de el lanzamiento de campañas digitales y el proceso de conversión es un tema sensible, pero necesario. Acompáñame a ver los pormenores. Nuestro objetivo será conocer el lanzamiento de campañas digitales y el proceso de conversión. Nuestra meta será describir estos procesos, para que al final podamos tener en nuestra formación directa una competencia de identificar estos procesos. Acompáñame, por favor, en esta Masterclass. Cuando hablamos del lanzamiento de campaña, nos estamos aventurando a decir que es un proceso, pero no es únicamente un proceso, es un proceso sistemático. Y ahora lo verá por qué. El lanzamiento de una campaña digital de marketing implica presentar y promocionar tus mensajes y ofertas a una audiencia específica. Aquí hay algunos pasos claves en el proceso de lanzamiento que no debes olvidar. El primero es planificación estratégica. Tú tienes que definir tus objetivos, tu público objetivo. Debes definir mensajes claves, canales de marketing que vas a utilizar para llegar a tu audiencia. Por ejemplo, una tienda en línea de productos para el cuidado del cabello, planea lanzar una campaña para promocionar su nueva línea de champús orgánicos. Definen que su objetivo es aumentar las ventas en un 15% durante el próximo mes, y deciden utilizar anuncios en redes sociales y correos electrónicos para llegar a su público objetivo. Qué interesante. El segundo elemento, la creación de contenidos. Este se refiere a que debemos de diseñar el contenido que vamos a utilizar en la campaña, ya sean anuncios, publicaciones en redes sociales, correos electrónicos, blogs, videos, entre otros. Ejemplo de esto, la tienda crea anuncios coloridos que resaltan los beneficios de los champús orgánicos, como cabellos más saludables y brillo natural. También crean un video tutorial que muestra cómo utilizar los productos correctamente. Mira cómo va el hilo conductor. Déjame compartir el tercer elemento de este proceso. La configuración de plataformas. Debes crear y configurar tus cuentas y perfiles en las plataformas digitales que vas a utilizar para la campaña, como redes sociales, correo electrónico, el website. Un ejemplo de esto sería la tienda asegura que sus perfiles de Facebook, Instagram y su lista de correos electrónicos están listos para publicar y enviar contenido. Hay una armonía. Un cuarto elemento sería el desarrollo de anuncios. Debes de crear y diseñar los anuncios que se mostrarán en línea, incluyendo copias persuasivas, imágenes llamativas y llamadas a la acción efectivas. Déjame ponerte un ejemplo. Se diseñan anuncios con imágenes de antes y después del uso de los champús, junto con un mensaje que destaque los ingredientes naturales y los resultados visibles que se pueden tener al hacer clic en ese anuncio. El elemento quinto, la programación y el lanzamiento, establece la fecha y hora para el lanzamiento de la campaña y publica y programa tus anuncios y contenidos en las plataformas seleccionadas. Un ejemplo de esto sería que la tienda programe los anuncios para que se publiquen en Facebook e Instagram durante la semana siguiente y configura una serie de correos electrónicos para enviar a la lista de suscriptores que tú tienes. Ahora acompáñame a ver el proceso de conversión en una campaña digital de marketing. El proceso de conversión en una campaña digital se refiere a guiar a los usuarios a través de un embudo desde el descubrimiento hasta la acción deseada. Por ejemplo, una compra o un registro. Déjame compartir algunos pasos del proceso de conversión en una campaña de marketing digital. Lo primero es que hay que generar interés. Atrae la atención de tu audiencia con contenido relevante y valioso. Esto podría ser una publicación en redes sociales o un artículo que sea interesante para tu público destino. Dos, captura los datos necesarios. Ofrece algo de valor como un libro digital, una oferta especial a cambio de los datos del contacto del usuario como su dirección de correo o su teléfono. Interesante. El tercer elemento, educación y nutrición. Proporciona contenido adicional que eduque y ayude a los usuarios a entender mejor sobre tus productos y sus servicios. Eso va a permitir que utilices los correos electrónicos y con ello puedan ellos descargar y al mismo tiempo tener una retroalimentación con este público. Un número cuatro, presentación de ofertas. Muestra ofertas específicas que incentiven a los usuarios a realizar la acción deseada como una compra o un registro. Ejemplo de esto. La tienda envía un correo electrónico promocional que anuncia una oferta especial de compra uno y llévate el segundo a mitad de precio y en su línea de champús orgánicos. Solo haz clic acá. Qué interesante. Esto nos abre el quinto elemento, nos abre el espacio para el quinto elemento, que es la llamada a la acción. Incluye llamadas a la acción claras, convincentes en tus anuncios y contenidos para que puedan guiar a los usuarios a dar el siguiente paso. Ejemplo de esto. El correo electrónico incluye un botón de llamada a la acción que lleva directamente a la página de productos en la tienda en línea. Esto es clave. Si no llamas a la acción, indudablemente tus resultados no serán los esperados. Hay que optimizar de una forma continua. A lo largo de la campaña, analiza los datos y las métricas para identificar los puntos débiles y con eso vas a optimizar el proceso de conversión. Qué gusto el poder acompañarte en esta Masterclass.